Aquí hay un pequeño tip Cuando tú armas tu Foldscope Ya lo tienes totalmente listo Y quieres ver muestras Deberás de introducir tus portaobjetos De este lado Y aquí verás Que están marcadas un par de flechas Es que aquí en medio Debe de entrar uno de los extremos De tu portaobjetos Y en el otro extremo verás que también están marcadas Unas flechas, ahí en medio deberán de entrar Sin embargo, esta incisión Esta pequeñísima incisión Que está aquí ahora mismo levantada A veces es demasiado angosta Si quieres introducir Uno de tus portaobjetos Uno de estos Aquí Tal vez no entra Entonces lo que yo te sugiero Es que con mucho cuidado Tomes un exacto, un cúter O con una navaja Y abras un poquito más la incisión Tanto del lado de arriba Como del lado de abajo Para que entre completamente Tu portaobjetos de papel O si quieres utilizar uno de cristal También te va a ser muy útil Y listo Simple y sencillamente Estará totalmente Funcional Dos Cuando tú quieras observar Con tu teléfono celular Uno de estos acopladores Que viene en tu juego De tu Foldscope Son estos Pongan atención Que de un lado Son plateados Y del otro Son negros Para que no te equivoques También lo puedes montar Sobre tu teléfono celular Sigue el instructivo El instructivo Te muestra Cómo colocarlo El acoplador Te va a servir Que al ponerlo En tu teléfono celular El imán Te permita adherirlo Miren Ya acudió Automáticamente Entonces Al quedar acoplado El lente de tu cámara O de tu Perdón De tu teléfono Debes de estar aquí Y podrás estar observando Recuerda Todas las observaciones Hechas con Foldscope Deben de ser A contraluz Transmitir luz De este lado Para que tú puedas observar A través de este agujerito Utiliza un led Una lámpara Lo que tú quieras O simplemente Con la luz del día Pero nunca veas Directamente Hacia el sol Con él Y listo Así podrás empezar A utilizar A tu Foldscope Y sacarle Mucho provecho Espero que también Este mini video Sea de utilidad Para ustedes